Mi nombre es Manuel Fernández, soy cubano, natural de la ciudad de La Habana, provincia de La Habana. Vivo en Puerto Rico hace 53 años. Yo exijo para mi patria el pleno respeto por parte del gobierno a la dignidad plena del hombre. El pleno cumplimiento por parte del gobierno cubano de todos los compromisos suscritos por el gobierno, según establece la Organización de las Naciones Unidas. Y exijo también el restablecimiento pleno de todas las libertades inherentes a la persona humana de mi patria. Gracias.